bienvenidos a su canal viviendo con el miedo el día de hoy te traigo la recopilación de nueve historias de brujería basadas en la vida real como siempre cada vídeo te lo dejo segmentado por capítulos para tu comodidad si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte ya que conmigo encontrarás relatos originales y diferentes sin más preámbulo vivamos con el miedo mi nombre es perla tengo 50 años de edad y quiero compartirles mi historia nací en una ciudad muy hermosa y tranquila vengo de una familia donde mi madre es madre soltera porque nuestro papá nos abandonó ya que era un hombre alcohólico y sólo se preocupaba por comprar las botellas para su vicio mi madre tenía un puesto en la central de abastos y con eso nos mantuvo dándonos estudios a mi hermana maría y a mí siempre me dio vergüenza que supieran de mis raíces no quería que la gente se enterara de quién era mi madre y cuando crecí tuve la intención de casarme con un hombre que me era lo que yo necesitaba que fuera guapo y de buena familia que además tuviera buenos sentimientos para que pudiera manejarlo a mi antojo a pesar que sabía que yo no era tan linda físicamente estaba dispuesta a cumplir mi deseo a toda costa cuando salía con mis amigas se me acercaban muchachos a veces me gustaban pero siempre antepuse el hecho de conseguir al hombre que yo quería en mi mente sin importar que no lo amara tendría aproximadamente 22 años de edad recién terminada la carrera de contaduría cuando me ofrecieron empleo en un despacho de esta índole trabajaba mucho me gustaba el dinero además de que una amiga y yo abrimos una papelería cerca de una escuela sabíamos que era buen negocio así que nos coordinamos para que pudieran funcionar por lo que usualmente mi día incluía muchas horas de trabajo y pocas de diversión en una ocasión salimos a bailar a una disco como se le decía antes nos vimos ahí con unos amigos de la facultad cuando uno de ellos llevo un chico se llamaba raúl me gustó mucho tenía unos ojos color verdes que me cautivaron además de ser alto y delgado se veía que tenía buena posición social había terminado la carrera de abogado y su familia era muy conocida en la ciudad como pude me presenté con él la verdad que no le di mucho respiro trataba de acaparar su atención me contó que tenía una novia pero que terminaron se veía un poco triste por la situación según entendí ella lo había engañado por lo que ahí vi la entrada para ser la persona que lo consolara realmente nos la pasamos muy bien intercambiamos teléfonos antes era más difícil estar en contacto puesto que no habían celulares pero yo estaba dispuesta a que estuviéramos en comunicación pasaron un par de días y él no me habló pero yo sin tener nada de vergüenza le marqué a su casa y ahí su madre me contestó le dejé el recado y además mi número por si lo había extraviado en la noche me marcó a mi casa nos pusimos a platicar me llegó a gustar muchísimo y ahí decidí que él iba a ser el hombre con el que me casaría salimos un par de veces y cada vez me gustaba más pero yo sentía que él no estaba tan atraído por mí decidida a cumplir la promesa que me había hecho el sábado después del trabajo fui con una señora que me habían recomendado se dedicaba a cualquier trabajo de brujería a mí no me importaba que tenía que hacer solo lo haría llegué a su casa por fuera se veía una casa normal toqué el timbre y me abrió un niño no mayor de 10 años me preguntó qué deseaba y le dije que quería ver a la toyita sobrenombre con el que todos la conocían el pequeño me preguntó si tenía sola por lo que le dije que sí él solamente asintió con la cabeza y me llevó por el pasillo hasta la puerta de una habitación lentamente la abrí y entré al cuarto se sentía un ambiente pesado había una mesa grande con figuras extrañas urnas de marfil cajas de madera de diferentes tamaños así como frascos con diferentes contenidos velas negras y una figura de un demonio la verdad es que me daba mucho miedo pero más miedo tenía de ser pobre y no conseguir el hombre que yo deseaba se acercó a mí la señora era de estatura mediana tenía un turbante en la cabeza con muchos collares en el cuello y un puro mientras soltaba una bocanada de humo me preguntó con su voz áspera que deseas yo le dije que me había gustado un hombre y que quería que él se enamorara de mí sin importar el costo ella me preguntó si estaba segura de querer hacer eso porque después no habría marcha atrás yo le dije que sí que haría lo que fuera por conseguirlo me dijo que me sentara señalando una silla vieja de madera tomó un papel y lápiz y me dijo anota todo lo que te voy a pedir quiero que lo traigas el próximo martes esto además estaría acompañado de una fuerte cantidad de efectivo yo anoté todo al pie de la letra algunas cosas eran una fotografía de él hierbas velas y tierra de panteón al salir de ahí fui directo al centro a comprar las cosas no quería perder tiempo ese hombre tenía que ser mío al llegar a la casa le hablé por teléfono su hermana me contestó le dije quién era y quería hablar con raúl ella bajó un poco la bocina y le gritó él llegó a los pocos segundos platicamos y le dije que si quería salir a cenar él me dijo que tenía planes con unos amigos me dijo el lugar el cual era otra disco muy popular platicamos un poco más y colgamos inmediatamente le marqué a unas amigas para hacer planes manipulé todo para que vayamos al mismo sitio donde él estaría y efectivamente ahí nos encontramos él me miró con asombro estaba platicando con una chica pero yo me hacía la desentendida no dejaba que interactuara con la otra mujer así que ella se fastidió y se fue y él por caballeroso se quedó conmigo aquella noche al terminar la velada era turno de pagar la cuenta de consumo por lo que tomó su cartera para sacar unos billetes y vi que había una fotografía de él con su antigua novia en un momento de descuido se la robé guardándola inmediatamente la bolsa de mi pantalón cuando él iba a guardar el cambio de la cuenta lo distraje para que no se percatara terminamos la velada y yo más enamorada de él nos despedimos y nos fuimos a nuestras casas respectivamente pero yo me iba más feliz porque logré conseguir la foto de manera muy fácil saboreando que pronto mi plan daría resultado llegó el martes tan deseado por mí fui con la toallita y le llevé todo lo que me había pedido incluido el fajo de dinero que me cobraría que era mucho pero comparado con lo que yo tendría en un futuro era insignificante entré a su cuarto tétrico y me senté nuevamente la silla de madera haciendo un rechimido mientras lo hacía me dijo está segura de lo que deseas yo le dije que sí a lo que ella me contestó muy bien ahora ya no habrá marcha atrás pasaron un par de horas hasta que terminó lo que estaba haciendo la verdad que lo que vi me asustó mucho pero era tanta mi determinación que me aguanté hasta el final terminando el trabajo me dijo ya está hecho tu decisión buena o mala será hasta el resto de tu vida yo salí con el sentimiento de triunfo dije ahora sí voy a tener lo que siempre quise pasaron un par de días y raúl me llamó a la oficina dijo que quería verme yo feliz accedí pasó al despacho para llevarme a comer desde entonces nos empezamos a unir más y más pasaron un par de semanas y nos hicimos novios yo estaba muy feliz decidí que era tiempo de conocernos más íntimamente y pasamos la noche juntos era lo que siempre soñé pero al paso de unos meses vi que su carácter no era como cuando lo conocí se irritaba por todo así que tomé una decisión me embaracé a propósito esto para acelerar la situación entre nosotros para ver si un hijo lo hacía más feliz pero cuando se enteró se enojó muchísimo aún así nos casamos ahí me di cuenta de que él era flojo que el dinero que gastamos cuando salimos era de sus padres porque él simplemente no tenía trabajo así que yo tenía que trabajar más para poder mantenernos a los dos sus padres no nos ayudaban porque decía que debíamos de ser responsables de nuestras acciones que no éramos unos niños pero él simplemente no quería trabajar ni ayudar en las cosas de la casa tuvimos una niña pero su carácter seguía más y más amargo al grado que tampoco le interesaba la pequeña que habíamos concebido él se despertaba tarde todo el tiempo me gritaba y reclamaba que todo era mi culpa que era muy infeliz pero sin embargo no me podía dejar realmente yo era muy infeliz fui a ver a la toallita nuevamente para pedirle que rompiera lo que había hecho ella me dijo te pregunté si estaba segura porque lo que se hacía no era un juego y no hay vuelta atrás yo lloré simplemente me contestó las cosas del destino no hay que forzarlas porque cada uno tiene algo escrito y al manipular las situaciones a nuestro antojo las cosas pueden salir mal salí llorando estaba tan desanimada pero de camino a casa recordé que me hacía falta leche para la niña por lo que pasé a una farmacia ahí vi a un hombre era un chico que conocí hace mucho tiempo él estaba interesado en mí pero no le hice caso porque era pobre y su apellido era indígena se acercó y me saludó platicamos mientras compraba la leche y él compraba un medicamento salimos juntos del establecimiento y se despidió de mí diciendo estaba muy enamorado de ti te deseo lo mejor yo me quedé sorprendida cuando lo vi subirse un auto de marca cara y en el interior había una chica hermosa que lo esperaba me quedé más desconcertada sentí que había pateado mi suerte y ahora tengo un esposo holgazán de buen apellido en la casa cuando la bebé cumplió dos años de edad le pedí el divorcio él me lo negó dijo que siempre estaríamos juntos yo lo corrí de la casa la casa que yo compré con mi esfuerzo pero él simplemente no quería irse un miércoles al salir de la oficina pasé a recoger a la niña a la guardería llegamos a casa y parecía que no había nadie entramos directo a la cocina la senté en su sillita periquera pero antes de cocinar los alimentos quise irme a cambiar los zapatos cuando entré a la habitación vi a raúl estaba acostado en la cama tenía una nota a un lado y decía jamás te voy a dejar me quedé impactada llamé inmediatamente para pedir ayuda llegaron los paramédicos pero confirmaron que no se podía hacer nada ya que él había fallecido horas antes me dio mucha tristeza que alguien a quien yo amaba se quitara la vida pero desde ese día empezaron a suceder cosas extrañas en la casa una noche acosté a mi pequeña hija en su habitación fui a mi cuarto para darme un baño había tenido un día muy difícil y quise relajarme entonces al abrir la puerta vi la sombra de un hombre en un rincón ya que las cortinas estaban entre abiertas y entra un poco de luz del alumbrado público me asusté muchísimo encendí inmediatamente la luz y no vi nada mi corazón latía fuertemente traté de calmarme y ya después de un par de minutos entré al baño y abrí la regadera pero al estar debajo del chorro de agua escuché cómo se prendía la televisión del cuarto salí en toalla a ver qué sucedía y estaba prendida en un canal que le gustaba ver a raúl yo me quedé sin palabras tuve tanto miedo que fui a dormir al cuarto de mi bebé al día siguiente fui en busca de un sacerdote para que bendijera la casa pensando que con eso sería suficiente me dijeron que tendría que esperar un par de días para que se realizara la bendición mientras tanto acomodé en cajas todas las pertenencias de mi ex marido la subí al automóvil y la llevé a un lugar que aceptan donaciones tratando de deshacerme todo lo que pudiera conectarme con él pasaron un par de días hasta que llegó el cura bendijo la casa y me quedé más tranquila hasta que en la noche casi al quedarme dormida escuché un murmullo que decía siempre estaremos juntos de un brinco me levanté era la voz de raúl mi corazón latía tan fuerte que escuchaba cada palpitación decidí irme unos días a la casa de mi madre mientras vendía la propiedad a los pocos días de estar en la casa de mi mamá empezaron a suceder cosas paranormales en una ocasión tuve una parálisis del sueño escuché ruidos en la habitación y abrí los ojos pero no podía moverme sentí como poco a poco alguien se subía encima de mí y vi como entre penumbras se formaba el rostro desencajado de raúl diciéndome que siempre estaría conmigo a los seis meses logré vender la casa y compré otra cerca de la casa de mi madre para que si llegara a necesitarla me ayudara con la niña y al poco tiempo que nos mudamos tuve más acontecimientos que siguen sucediendo hasta el día de hoy sólo puedo agregar que cada acto que uno haga en esta vida se paga y hoy casi a los 25 años del fallecimiento de raúl sigo viendo su sombra como me acecha y atormenta y sé que cuando yo muera es él quien vendrá por mí este relato le sucedió a mi hermano hace muchos años desgraciadamente no está con nosotros para contarlo él mismo pero en su honor les envió su historia esto ocurrió en el estado de veracruz mi hermano al que llamaremos carlos era un hombre muy guapo desde joven demostró el don de gente era muy querido por todos siempre dispuesto a ayudar a las personas además de ser muy trabajador y divertido estudió la carrera de abogacía y debido a su inteligencia y sensibilidad ante los casos pronto logró repuntar en la ciudad volviéndose un experto en el ámbito laboral se casó con clara una mujer hermosa trabajadora y amorosa fue la mejor pareja que pudo haber escogido con ella tuvo un hijo al cual adoro la historia comienza cuando por cuestiones de trabajo tuvo que viajar a la ciudad de boca de río veracruz ya que tenía un cliente que lo había contratado y necesitaba ir para afinar unos detalles a la hora de la comida el cliente lo invitó a comer en un restaurante muy conocido y ahí vio sentada en otra mesa a una mujer la cual le pareció muy hermosa y atractiva estaba acompañada de dos amigas más aquella lo miró fijamente le sonrió carlos sonrojado devolvió una ligera sonrisa al término de la comida él se levantó de su asiento para dirigirse a los sanitarios pero al salir se topó con aquella mujer que lo cautivó con sus ojos verdes que contrastaban con su piel morena y cabello ensortijado él se sorprendió al verla estaba ahí parada de manera despamparante ella sin pena alguna se acercó y le dio un papel con su número de teléfono se dio la media vuelta y se retiró él caminó de regreso a su mesa el cliente lo vio extrañado y le preguntó que si todo estaba bien a lo que él respondió que todo estaba de maravilla la mujer terminando de pagar la cuenta se levantó con sus amigas pero le hizo un ligero ademar en señal de despedida a carlos y como él no le había podido quitar la mirada de encima se la regresó terminando la comida se retiró a su hotel el cual al llegar a su habitación sacó aquel trozo de papel alisándolo de manera dubitativo no sabía si llamar o no a aquella dama que lo había hecho pecar con el pensamiento pasó un par de horas cuando se animó a llamar la voz del otro lado del teléfono al contestar se escuchaba sensualmente atractiva haciendo más difícil el mantenerse fiel a la promesa hecha el día de su boda acordaron verse a las 8 de la noche en un bar cerca de su hotel carlos tenía sentimientos encontrados por un lado su esposa e hijo y por otro la mujer más hermosa del mundo y que estaba interesada en él llegó 10 minutos antes de la cita no quería llegar tarde y cuando dio la hora aquella mujer entró de manera despampanante al sitio haciendo que la gente volteara para mirarla él obviamente se sentía afortunado ella al acercarse a carlos se presentó con el nombre de katiana el encantado con ella le dijo que su nombre era muy hermoso a lo que ella respondió que era en honor a su abuela que era haitiana platicaron un par de horas y él sintió una química inexplicable con ella terminaron la velada y él como todo un caballero la acompañó a que tomar un taxi para que la llevara de vuelta a su casa carlos regresó al hotel caminando pensando en catiana por lo que esa noche sería la noche que cambiaría el resto de su vida al día siguiente salió de regreso a su ciudad pensando que ya no volvería a ver a la mujer que lo había cautivado llegó a su casa donde su esposa e hijo lo recibieron con mucho amor él los abrazó con un sentimiento de culpa pero diciéndose a sí mismo que ya no volvería a pasar al cabo de tres semanas tuvo que regresar a boca del río sintiendo una ligera esperanza de volver a ver a katiana pero con la interesa de negarse ya que no quería perder a su familia por una morío llegó al hotel de costumbre se registró y subió a su habitación a los pocos minutos alguien tocó a su puerta era katiana este al verla le preguntó cómo sabía que había llegado a la ciudad a lo que ella le respondió que tenía amigos en el hotel y le avisaron algo que pudo haber marcado un foco rojo pero él se sintió halagado por el gesto le dijo que estaba feliz de verla pero que tenía asuntos de trabajo a lo que ella le respondió que no importaba que podrían verse en la noche a lo que él aceptó sin pensarlo quedándose de ver en el mismo lugar donde habían tenido el primer encuentro llegó la hora pactada y él entró al bar pero en esta ocasión ella ya estaba ahí junto con dos bebidas una para ella y otra para él se la pasaron muy bien así como pasaban los minutos crecía el interés de él hacia aquella mujer al grado de pasar la noche juntos y él enloquecido por ella buscó la manera de quedarse unos días más en boca del río poniendo pretextos para no regresar a su ciudad logró posponer su regreso tres días pero los viajes ya se volvieron constantes al grado de querer abrir ahí un despacho para pasar más tiempo con catiana como fue imposible cambiarse de residencia carlos se trajo a la mujer de ojos verdes con él pasaron unos meses y empezó a enfriarse la relación con catiana carlos se dio cuenta de que era fugaz y que ya no quería seguir teniendo un amorío porque amaba a su esposa y no quería perderla ya que ella había estado siempre a su lado en las buenas y en las malas sabía que clara era el amor de su vida una noche carlos se sinceró con clara diciéndole que estaba arrepentido y que no quería perderla que no podía vivir sin ella y que pondría fin a la relación extramarital por lo que se reuniría para tener una última plática con su amante llegó la noche y carlos no regresó a la casa su esposa estaba desconcertada ya que él había quedado en regresar y era hombre de palabra al día siguiente clara tampoco tuvo noticias de su marido por lo que le marcó a mi padre para que la ayudara sentía que su esposo estaba desaparecido y no estaba nada equivocada las personas podrían pensar que mi hermano se escapó con su amante pero los que lo conocimos sabíamos que no era así cortar el golpe a su familia no ver a su hijo y no ir al trabajo era inexplicable contratamos a investigadores y al paso de tres meses logramos encontrarlo mi padre y mi cuñada fueron junto con la policía al sitio era una casucha perdida a la mitad de la nada y ahí estaba carlos sentado afuera del lugar con la mirada perdida y en situación deplorable había bajado como cinco kilos y tenía el cabello y barba crecidos mi cuñada al verlo corrió a abrazarlo pero éste no reaccionaba lo levantó para llevarlo al automóvil y poder sacarlo de ahí cuando sale de aquel lugar catiana y le dijo que él era suyo y que no se lo podían arrebatar clara le gritó que ella era su esposa y que se lo iba a llevar en eso las autoridades se acercaron a la mujer que lo había secuestrado para detenerla y llevar la presa pero ella gritaba que si no era para ella no era para nadie desbocando maldiciones para que carlos no viviera dijo que moriría en un par de meses si no estaba con ella que se encargaría que sucediera a toda costa la policía al entrar a ese sitio encontró artículos de agujería hierbas y frascos conteniendo cosas inexplicables además de un altar donde realizaba actos relacionados a esto lo trasladaron al hospital y encontraron en su sistema un sinfín de sustancias y a pesar de hacer hasta lo imposible para que él recobrara la conciencia era inútil ya no hablaba únicamente caminaba y comía era como si no estuviera en este mundo empezaron las averiguaciones y el resultado del caso fue que efectivamente carlos fue a terminar con la relación pero ella se las ingenió para ponerle algo en la bebida y secuestrarlo lo llevó lejos de la ciudad habitando en esa casa en medio de la nada donde le ponía polvos y líquidos en la comida manteniéndolo siempre como adormecido que era tanto su fanatismo con él que hacía hasta lo impensable para que él no se pudiera ir desgraciadamente carlos murió justamente a los dos meses de haberlo rescatado murió de un paro cardíaco a los 40 años de edad sin explicación ya que no tenía indicios de problemas con el corazón al parecer la brujería de muerte si funcionó tristemente sólo nos queda de consuelo que se hizo justicia le dieron varios años de cárcel a la mujer aunque ésta se quitó la vida al saber que mi hermano había muerto y ahora vivo con el miedo de que mi sobrino crezca y tenga la misma suerte de mi hermano que conozca a alguna mujer y que ésta le quiera hacer algún tipo de brujería mi marido me hizo brujería relato basado en la vida real yo no creía en la brujería pero después de mi experiencia ahora soy fiel creyente de que hay fuerzas externas que pueden influir en las decisiones quiero contarles mi historia porque puede ser que alguien esté sufriendo algo parecido a lo que me pasó y esto podría ayudarle a abrir los ojos mi nombre es camila tengo dos hermanas la mayor se llama cintia que me lleva tres años y la menor claudia a la que yo le llevo dos todo sucedió hace unos 15 años aproximadamente cuando mi hermana cintia se casó ella tenía 23 años de edad la vi tan feliz y contenta que me alegré mucho por ella pasaron dos años y mi hermana menor contrajo nupcias yo de verdad me alegré porque amo a mis hermanas y quiero que sean felices pero empecé a tener pensamientos de que tal vez ya se me iba el tren como vulgarmente se dice no tenía mucha suerte con los chicos por lo que poco a poco me empecé a resignar cuando cumplí 28 años conocí a un muchacho en la playa su nombre es armando se me hizo muy atractivo porque también puse de mi parte para que nos conociéramos más yo vivo en quintana ro no quiero especificar el lugar por cuestiones de privacidad y él es de durango había ido a pasar unos días de vacaciones ya que tenía familiares ahí se me hacía un chico agradable y yo sabía que él se estaba enamorado de mí pero yo a pesar de que era atractivo no sentí esa chispa que se da cuando la gente se enamora sin embargo continué saliendo con él cuando terminaban las vacaciones me dio la sorpresa de que se iba a quedar un tiempo trabajando en la empresa de su tío ya que tenía una comercializadora y había oportunidad de empleo eso mientras buscaba otro mejor en la zona todo iba muy bien con él pero al tener más tiempo conociéndonos empecé a ver que le gustaba mucho el alcohol incluso en un par de ocasiones lo llegué a ver tan alcoholizado que me horrorizaba no estaba acostumbrada a ver eso en mi casa nadie toma llegamos a terminar pero luego él me buscaba y me pedía perdón decía que no lo volvería a hacer y yo inocente le creía a los seis meses fue mi cumpleaños y ahí me propuso matrimonio me dio un anillo de compromiso y además una cajita que contenía ropa interior se me hizo extraño pero lo vi por el lado adorable que agradable que mi futuro esposo se preocupe por mí y hasta lencería me regalara yo le dije que sí a su propuesta sabía que no estaba tan enamorada de él pero sentía que era mi última oportunidad de ser feliz y formar una familia mis padres que son unas personas buenas y católicas hablaron conmigo estaban tratando de que abriera los ojos mostrándome que él era un hombre enfermo y que si me casaba sufriría mucho por su vicio a lo que yo le decía que él me prometió que cambiaría y que yo le creía ellos me decían que no se veía que quisiera cambiar es verdad que hay que dar oportunidad a las personas para demostrar que pueden ser mejores y salir adelante pero en el caso de él no tenía indicios de querer ser una mejor persona yo la verdad me aferré al sueño de casarme y formar una familia tener un esposo a mi lado con quien compartir la vida que simplemente no le di la importancia suficiente y minimizaba todos los errores que armando cometía conmigo simplemente estaba cegada en vísperas de la boda me anunció que regresaría a durango y en este caso yo con él a lo que me movió al mundo yo tenía un buen trabajo estable excelente sueldo estaba mi familia y él simplemente decía que quería regresar a su ciudad aunque él regresaría con las bolsas vacías nos casamos y nos fuimos de luna de miel unos días pero al regreso ya no fuimos a quintana ro sino directamente a durango llegando a vivir a casa de su madre la que muy afectuosamente nos recibió era divorciada y tenía otra hija pero ella estaba casada y vivía en la ciudad de méxico él no lograba conseguir trabajo y por fin después de unos meses de vivir en casa de mi suegra logró encontrar uno en un restaurante le ofrecieron empleo como capitán de meseros yo no me había enterado de que él no había terminado la carrera de licenciado en administración de empresas lo supe hasta ese día yo sentía que las bases de nuestra relación fueron una mentira pero simplemente lo perdoné para esos días llegó la navidad y al abrir los regalos me entregó una caja con ropa interior yo pensé que como no tenía dinero eso fue lo que pudo comprarme así que se lo agradecí pasaron unos meses y él seguía bebiendo gastando parte del sueldo en alcohol y fiestas con los amigos yo me molestaba mucho pero sabía que estaba lejos de mis padres y no quería que mi relación fracasara así que siempre lo perdonaba conseguí un empleo en un banco y logramos juntar un poco más de dinero por lo que rentamos un departamento en una zona no tan linda de la ciudad pero al menos estaba cerca de nuestros trabajos y teníamos independencia yo me sentía feliz porque por fin tendríamos la casa completamente para nosotros a los pocos meses me embaracé él se puso feliz y me prometió que jamás volvería a beber una promesa que rompió el siguiente fin de semana nacieron mis gemelos y fue cuando decidí que ya no quería vivir así me armé de valor y le dije que regresamos a la ciudad con mis padres que tal vez nuevos aires nos ayudarían él no estaba muy contento pero accedió cuando llegamos a quintana roo mis padres nos apoyaron en todo a las pocas semanas llegó mi cumpleaños y mi madre me hizo una reunión familiar al llegar a la casa armando me entregó mi regalo era nuevamente ropa interior a mí ya se me había hecho costumbre recibir siempre ropa de ese tipo de su parte por lo que sólo agradecí pasaron un par de años y mis gemelos ya estaban más grandecitos yo no había regresado a trabajar porque decidimos que cuidaría de ellos y más adelante regresaría al trabajo pero su sueldo no era suficiente así que mi familia me ayudaba en una ocasión armando me dijo que quería ir al súper para comprar la despensa y yo de ilusa le di el dinero para que comprara lo de dos semanas ese día me dijo que no tardaría salió y no lo vi hasta cinco días después obviamente lo perdone en una ocasión mi madre se sentó junto a mí me dijo hija no ves cómo vives antes estabas con más peso y ahora tienes fácil 15 kilos menos vives preocupada siempre pensando de qué vas a vivir o si él se va a llevar el dinero y gastarlo en alcohol no ves que lo que tienes no es vida yo no entendía nada yo le decía que estaba bien y que era feliz y que simplemente como no me pegaba significaba que me trataba bien sin ver que un acto de maltrato era no darme lo necesario para alimentarme y alimentar a mis hijos las mentiras que me decía y los días que no regresaba a casa en una ocasión mi mamá me dijo que la acompañara a comprar algunas cosas y que claudia mi hermana menor cuidaría a los gemelos a lo que yo acepté sin problema llegamos a una casa y estaba muy linda por fuera con jardines y una banca de madera timbramos y una señora muy amable nos abrió la puerta nos saludó e invitó a pasar nos sentamos y mi madre me la presentó era una señora que curaba con magia blanca por así decir yo me sentí sorprendida me preguntaba por qué mi madre me había llevado con ella si yo estaba bien la señora a la que llamaremos doña carmita me dijo que no me preocupara que sólo quería platicar conmigo me empezó a hacer preguntas de cuántos años de casada tenía cuántos hijos cómo me llevaba con mi marido y así platicamos muy a gusto me dio confianza con mucha amabilidad nos ofreció un té a mi madre y a mí nosotras se lo aceptamos pero yo al beber el primer trago quise devolverlo pregunté dónde estaba el tocador y al querer levantarme para ir sentí cómo me flaquearon las piernas a lo que no me pude levantar de mi asiento y me desmayé al recobrar el conocimiento estaba mi madre junto a mí y doña carmita me preguntaron que cómo me sentía a lo que yo respondí que no sabía que tenía el té que me hizo sentir tan mal aquella mujer me respondió que tenía únicamente una bolsita de té de manzanilla y agua bendita yo me quedé sin habla no entendía nada ella se sentó a mi lado me tomó de la mano y me dijo yo puedo ver personas que no están en este plano puedo sentir energías y puedo curar a ti tu marido te hizo un trabajo muy fuerte de brujería se enamoró de ti pero tú no de él por lo que recurrió a esta para obligarte a que lo amara ciegamente él te da algo siempre algo que usas todo el tiempo piensa qué es lo que te regala continuamente puede ser un labial que cuando se acabe te regale otro puede ser algo tan normal que uses que no te des cuenta entonces yo le dije que siempre me regalaba ropa interior me cuestionó que cada cuando recibía la prenda yo le respondí que para mi cumpleaños aniversarios navidad que tal vez me regalaba algo más pero eso siempre era de fijo recuerdo la mirada que doña carmita le dio a mi madre y girando lentamente hacia mí me dijo la brujería que tienes encima es muy fuerte está cegada y las cosas que suceden a tu alrededor no las ves siempre minimizas todo lo aceptas sin ver el daño que te hace y hace a tus pequeños quiero que compres ropa interior nueva y la que tienes no la vuelvas a usar él se va a dar cuenta hazle creer que la sigues usando pero por ningún motivo las vuelvas a portar en tu cuerpo accedí a tratarme obviamente a espaldas de mi esposo estuve yendo con ella varias semanas hasta que empecé a abrir los ojos me di cuenta de cuánto maltrato sufría siempre preocupada de que se fuera días y algo le pasara con poca comida en la despensa y angustia de que él me dejara gracias a mi familia salí adelante pedí el divorcio él obviamente no quería pero ya no estaba dispuesta a seguir sufriendo nadie merece vivir en tanta incertidumbre después del divorcio armando fue a ver a los niños en dos ocasiones en la tercera jamás llegó y ahora después de 10 años no hemos sabido nada de él nunca envió dinero para la manutención de los niños sus padres y familiares cortaron contacto con nosotros pero no hace falta yo soy suficiente para mis hijos con mi trabajo salí adelante mi familia nos apoya y ahora que mis hijos están más grandes estoy dispuesta a darle una oportunidad al amor pero vivo con el miedo de encontrarme a otro hombre que quiera hacerme daño pero al menos ahora estaré más atenta a las señales todo se paga relato de brujería basado en la vida real hoy quiero contarles mi relato me sucedió hace unos cuatro años y de verdad es escalofriante ojalá puedan comentar si les ha sucedido algo parecido muchas gracias hace unos años tuve la oportunidad de conseguir un local en el centro de la ciudad de méxico mi esposo juan me ayudó con el enganche y parte de la mercancía estaba muy contenta porque por fin había logrado juntar dinero para montar una tienda de artículos de bisutería bolsas y novedades cuando empezamos a armar el local la dueña del local de bisutería y bolsas de la calle de enfrente cruzó para presentarse y darnos la bienvenida se veía muy amable tenía unos 68 años aproximadamente de tez morena clara cabello color castaño y de estatura bajita me agradó que fuera a vernos según fue para ofrecerse en ayudarnos si era requerido se veía agradable mi marido que estaba en la parte superior de la escalera volteó hacia abajo para verla la saludó mientras daba un brochazo de color blanco en la pared la señora le devolvió el saludo dijo que se llamaba martina y que nos daba la bienvenida pasados unos cinco minutos se despidió y regresó a su local el día pasó sin ninguna novedad terminamos de pintar las paredes y colocar las repisas para el acomodo de los productos por lo que al dar las 6 de la tarde decidimos retirarnos e ir a descansar a la casa ya que el día siguiente sería muy pesado armar todos los estantes y etiquetar lo bueno que mi esposo tenía días pendientes de vacaciones y lo usó para ayudarme con las cuestiones de la tienda al siguiente día nos despertamos muy temprano y nos fuimos al local para tratar de terminar los pendientes al llegar los demás locatarios estaban abriendo sus respectivos puestos pero doña martina ya estaba en su tienda sentada en una silla de madera justo detrás del mostrador por lo que al verla levanté la mano para saludarla a lo que ella me devolvió el saludo pasadas las 10 de la mañana la señora que tenía su puestecito de carteras y bolsas justo en la esquina de la calle pasó rápidamente por nuestra acera ya que había encargado unas tortas de tamal que aquí le decimos guajolotas que es un bolillo con un tamal adentro a un puestecito en la siguiente cuadra de regreso se me acercó y me saludó presentándose como graciela pero de cariño le decían doña chelito era muy agradable no era tan grande de edad era muy alegre tenía el cabello de color oscuro recogido en una trenza y de tez morena me recordaba mucho a mi madre que había fallecido años atrás platicamos y me dijo que si necesitaba algo con confianza yo le dijera que si quería saber dónde comprar comida rica limpia y económica ella sabía de varios lados o con cualquier cosa que necesitara orientación ella podría apoyarme era agradable sentir que tenía a quien acudir en caso de necesitar ayuda llegó la hora de la comida y mi marido salió a comprar algo para comer cuando al estar a solas etiquetando y colgando la bisutería cruzó doña martina para saludarme entró y empezó a revisar con la mirada las cosas que estaba colocando platicaba conmigo pero observaba los productos a su alrededor la verdad me sentí incómoda porque sentía que estaba siendo observada y juzgando mis ideas al ver que ya era de forma descarada me levanté del pequeño banquito en donde estaba sentada y justamente en eso mi marido llegaba con los alimentos a lo que ella dijo que nos dejaría comer y que luego platicaríamos mi marido extendiendo la mano para entregarme una bolsa con platos desechables me dijo esa señora me da mal espina a lo que le respondí a mí me había caído bien cuando lo conocí pero hoy que había venido a saludar se quedó observando el lugar sentía que tal vez quiere ver qué ideas puede sacar para su negocio y eso me hizo sentir incómoda entonces mi esposo me dijo yo desde que la vi sentía algo creo que no es tan buena persona pero puede ser pura locura mía llegó el día de la apertura vino un padre a bendecir el local nos acompañaron familiares y amigos ofrecimos bocadillos y refrescos además de dar el 15 por ciento de descuento a las personas que nos compraran por inauguración por lo que estuvimos vendiendo muchísimo estuvo genial pasaron un par de semanas y yo vendía mucho vendía cosas nuevas y diferentes incluso empecé a comprar directamente a china evitando pagar intermediarios por lo que los productos estaban más baratos que en otros lugares y ahí es donde empieza la parte escalofriante al tener un buen volumen de ventas pude contratar a una chica para que me ayudara por lo que podía hacer otras cosas en las mañanas como ir al banco a depositar dinero de la venta hacer pedidos en línea con el proveedor y muchas cosas más que antes por falta de tiempo no podía mi empleada me decía que se sentía observada por doña martina que la llegó a incomodar que venía con pretextos ya sea para cambiar algún billete o pedir bolsas de plástico prestadas pero cada vez que lo hacía entraba y revisaba los productos así como los precios a raíz de esta situación puso una cámara de vídeo y llegué a ver que lo que decía la empleada era verdad doña chelito en una ocasión me dio que estaba haciendo ajustes en un aparador se acercó y me dijo para mí yo no sé si crees en la brujería pero doña martina se dedica a hacer ese tipo de cosas y según escuché le dijo a otra persona que como estás vendiendo a precios más bajos la gente prefiere irse contigo por lo que sus ventas han disminuido muchísimo y que era tiempo que tú te marcharas por favor cuídate mucho yo le respondí que había negocio para todos que cada quien hace su lucha para salir adelante pero que le agradecía su consejo pasaron un par de días y al abrir el local vi en la banqueta un líquido transparente se notaba algo resbaloso por lo que me acordé del consejo de mi amiga chelito y mejor no lo pisé llenó una cubeta con cloro y detergente lo vertí directamente mientras mi empleada lo tallaba con una escoba cuidadosamente mientras sentíamos una mirada fuerte del otro lado de la calle al día siguiente encontré un pajarito muerto en la entrada además tenía las patitas atadas con un hilo rojo la verdad me dio mucha pena el animalito y algo de temor ya que fue muy desagradable se recogió con una bolsa y se tiró en un bote de basura que estaba al final de la calle a la semana siguiente encontré un ramo de flores marchitas y que expedían un mal olor estaban asentadas junto a la cortina de metal yo con mucho cuidado las tomé con un recogedor y las metí en una bolsa y las tiré a los pocos días vi pintado en la cortina del local unos símbolos estaban en la parte de abajo junto al candado me dio mucho miedo no quería tocarlo pero no tenía otra opción lo tenía que hacer así que conseguí una bolsita de plástico para poder maniobrar y abrir la cerradura cuando estaba agachada abriendo esta sentía la mirada de la malvada locataria de enfrente me sentía con los brazos atados porque no tenía pruebas de que ella sea la responsable pero sabía en el fondo de mi corazón que era ella la que estaba llevando a cabo esas maquiavélicas acciones desgraciadamente empezaron a bajar mis ventas la gente pasaba por la calle comprando pero seguía de largo ponía carteles mostrando ofertas y era como si la gente estuviera ciega a mis mensajes mientras tanto la tienda de enfrente empezó a vender como nunca en la noche cuando llegamos de trabajar mi marido yo empezamos a platicar le dije que me preocupaba mucho lo que estaba sucediendo con el negocio que antes era muy fructífero y ahora simplemente batallo para sacar los gastos y mantenerlo a flote mientras tomábamos una taza de café escuchamos de repente como la puerta de la casa aventaron algo por lo que nos levantamos rápidamente y vimos en el suelo una bolsita color beige con cinta negra adentro se veía que tenía algo redondo y emanaba un olor desagradable la iba a empujar hacia la calle con el pie pero mi esposo me dijo que no lo hiciera por lo que él la recogió con un recogedor y lo tiró a la basura me dijo yo creo que esto subió de nivel hay que buscar ayuda al día siguiente fui a ver a doña chelito y le conté todo ella solamente me escuchó cuando terminé de hablar me dijo pame yo tengo una amiga que es bruja pero bruja buena ella te puede ayudar si quieres te puedo llevar hoy mismo por lo que acepté sin dudarlo nos fuimos inmediatamente a verla dejando a mi empleada encargada del negocio llegamos a un edificio con varios departamentos y subimos las escaleras hasta llegar al segundo piso y tocamos en el departamento número 202 casi de inmediato nos abrió una anciana y doña chelito al verla le dijo catita venimos a ver a su hija le marcamos de camino para acá y me dijo que estaría en casa a lo que la mujer amablemente contestó ya las está esperando entramos al departamento y olía a hierbas e incienso era un olor tan reconfortante cuando sale de la cocina una mujer alta de cabello rojizo de unos 60 años de edad aproximadamente y nos dijo bienvenidas a su casa siéntense mientras señalaba un par de sillas de madera del comedor que tenía la vivienda mi nombre es librada me pidió que le contara lo que estaba sucediendo a lo que yo le expliqué con detalle la situación ella solamente estaba en silencio escuchando todo lo que le decía cuando terminé de relatar los sucesos me dijo que efectivamente me estaban haciendo brujería para tratar de que mi negocio no rindiera frutos y me marchara me dijo que regresara mañana que me iba a entregar algo para que yo llevara al local además de las instrucciones de lo que tenía que hacer durante un tiempo y así limpiar el sitio regresé al día siguiente y me entregó dos botellas con un líquido blanco con olor a flores una virgen maría y un ramo de hierbas me dijo que tendría que hacer una limpia del lugar con el ramo y las aguas de olor que me había entregado que lo humedeciera y lo pasara por todas partes lo que quedara se utilizaría para rociar en el local durante una semana que colocar a la virgencita en un lugar visible con una veladora blanca que restara unas oraciones y además poner un ramito de perejil fresco cada día y otras instrucciones que seguía al pie de la letra yo estaba un poco escéptica pero me dijo que confiara que vería resultados en agradecimiento le llevé algo de efectivo puesto que no me quiso cobrar al principio no lo quería aceptar pero le dije que lo tomara que se lo daba de corazón al llegar al local puse en marcha las recomendaciones de doña librada y a los pocos días empezó a mejorar mis ventas empezaron a crecer la gente pasaba entraba al local y compraba mis productos yo estaba feliz doña martina me veía desde lejos con una mirada de odio porque sus ventas empezaron a bajar tanto que ya casi no surtía mercancía además me enteré que su salud empezó a decaer sufría de dolores en las piernas y casi no podía caminar al poco tiempo dejó de ir a su local contrató un chico para que llevar el negocio ya que no tenía hijos sólo era ella y su esposo al poco tiempo después le dio una embolia y sólo la mitad de su cuerpo funcionaba regresé a ver a doña librada para dar los últimos pasos y la limpieza de la brujería finalizada y le platiqué todo lo que sabía de doña martina a lo que me comentó todo se paga todo el mal se regresa ella quería ver que tú fracasara si cerraras pero el trabajo de brujería se le regresó con creces al grado de no poderse poner en pie para ir a su tienda que tanto quería pero ahora por mi experiencia vivo con el miedo de que alguien más me haga brujería viviendo con el miedo presenta brujas vampiras de energía me llamo cristina y esto me sucedió hace 38 años cuando fui a la ciudad de monterrey para estudiar la carrera de ingeniería química corrí el año de 1984 en ese entonces yo vivía en la ciudad de oaxaca ya que soy nativa de ahí vivía con mi madre y dos hermanas puesto que mi padre había fallecido cuando yo era pequeña terminé la preparatoria con buenas calificaciones y mi madre que en paz descanse me dio la oportunidad de presentar el examen de admisión para cursar la carrera que quería en la ciudad de monterrey con la única condición que si lo pasaba tendría que esforzarme para obtener y mantener una beca y así los gastos fueran menores ya que mis hermanas todavía estaban estudiando llegó el día y presenté el examen como era de esperarse lo pasé con excelentes calificaciones y la universidad me dio un buen porcentaje de beca a lo que mi madre cumplió su palabra y me dio la autorización y ayuda para que me mudara monterrey a cumplir mi sueño al iniciar el curso mi madre me acompañó a buscar un lugar donde vivir ya que estaba a punto de cumplir 18 años teníamos familia y pero vivían casi a dos horas de la universidad por lo que no era conveniente por la lejanía ella quería una casa de existencia cercana al instituto y así yo no estaría sola además de tener la vida un poco más fácil ya que tendría casa y comida sólo me preocuparía por lavar mi ropa encontramos un lugar donde por 10 mil pesos me daban cuarto y tres comidas pero por diferencias personales me cambié de residencia a los seis meses en el nuevo sitio me cobraban 12 mil pesos al mes con las mismas características sabía que era mucho más caro y más lejano pero necesitaba mudarme un día revisando la sección de clasificados en el periódico encontré un anuncio decía que rentaban un cuarto para señorita costaba 9 mil pesos al mes incluía casa comidas y lavado de ropa la dirección estaba justo a unos 10 minutos caminando de la universidad por lo que sin dudarlo fui a entrevistarme con la dueña del inmueble al llegar a la casa vi que era pequeña pero muy arreglada con un jardín lleno de flores y plantas era de color blanco y rejas negras a un costado de la entrada había una campana la cual toqué para que alguien me recibiera a los pocos segundos una mujer de unos 60 años aproximadamente abrió la puerta y me preguntó que qué deseaba a lo que yo le respondí que estaba interesada en el anuncio del periódico ella muy amablemente me abrió la reja y me dejó pasar me dijo que la renta costaba 9 mil pesos que incluía desayuno lunch comida merienda y cena además de lavado de ropa claro que yo estaba muy contenta porque me daban más con menos dinero la mujer me mostró la habitación tenía una cama individual un escritorio un buró con una lámpara closet y baño privado al verlo le dije que estaba interesada y que podría darle el mes de anticipo para apartarlo la mujer con el nombre de sonia accedió por lo que le dejé el depósito al día siguiente llegué con las pocas cosas que tenía y las acomodé en el cuarto avisando que viajaría a mi ciudad natal para estar con la familia el mes de vacaciones pero que regresaría a principios de septiembre un par de días antes del inicio de clases llegué a mi nueva casa de asistencia la mujer vivía con una hija se llamaba lucero tenía 40 años de edad aproximadamente se veía muy amable me dijo que el cuarto que me había mostrado su madre lo iban a remodelar por lo que compartiría cuarto con ella y otras veces con su mamá la camita individual se cambiaba cada cierto tiempo de habitación y a pesar de que no era lo que acordamos no hice ningún problema de ello ya que estaba fascinada porque los desayunos eran de tipo restaurante con fruta huevos frijoles pan con mantequilla licuado café y jugo los lunch eran fruta pan o sándwiches y un licuado la comida incluía sopa arroz frijol proteína postre y aguas de frutas naturales las meriendas eran café con pan de con galletas o licuado con un pan y las cenas eran iguales a los desayunos claro que empecé a comer mucho más que antes sentía que me consentían muchísimo y eso me agradaba pero a pesar de que ingería más alimento cada día pesaba menos al paso de las semanas mi ánimo empezó a decaer me sentía cansada todo el tiempo cada vez que llegaba a la casa lo único que hacía era comer y dormir pero siempre al levantarme sentía más cansancio que cuando me acostaba sentía que había hecho mucho ejercicio y mi cuerpo estaba agotado doña sonia y lucero eran muy amables conmigo siempre estaban pendientes de lo que necesitaba sobre todo la hija teníamos más conversaciones entre nosotras me hacía sentir que estaba querida al paso de los días se me hacía muy difícil estudiar en la casa porque cada vez que empezaba a hacer mis labores me quedaba dormida empezaron a bajar mis notas por lo que decidí mejor estudiar en la biblioteca haciéndome de amistad con la gente que elaboraba en ese edificio mis renteras al ver que ya no estaba tanto tiempo en la casa buscaban la manera de que estuviera más presente por lo que me pidieron que ofreciera su comida casera a un precio mucho más bajo que en las loncherías o restaurantitos cerca del instituto a todos mis amigos y compañeros y claro que ellos al ver que era mejor que era más abundante y rica la comida empezaron a comer en la casa y obviamente yo con ellos cada día me sentía más cansada era como si cargara mucho peso en mis hombros sentía un agotamiento extremo y recuerdo bien que cuando me recostaba simplemente caía en un sueño muy profundo difícil de romper dormía durante horas sentía que era como un bebé solo comía y dormía en una ocasión fui a estudiar a la biblioteca y el guardia de seguridad llamado jorge se acercó y me preguntó que si estaba bien que me veía muy delgada y tenía aspecto de cansancio a lo que le respondí que siempre estaba cansada que cuando llegaba a la casa sólo comía y me acostaba a dormir que no tenía fuerzas para nada y que a pesar que comía muchísimo perdía peso él me dijo que lo que tenía era que me estaban absorbiendo la energía que hay gente que hace brujería para quitar la vitalidad a las personas y en este caso a mí que tenía 19 años de edad me dijo que son vampiros energéticos y que son muy peligrosos que me debía de ir de ahí inmediatamente a lo que le respondí que no podía porque había pagado ya el siguiente mes y que no tenía dinero para mudarme entonces me dio el consejo de que usara algo rojo una pulsera cinta algo que siempre lleve conmigo me despedí de él pero me quedé con la sensación de incertidumbre por lo que al caminar de regreso a la casa entré a una tiendita que vendía bisutería y novedades ahí vi un cinturón de tela algo así como una pañoleta roja por lo que la compré y me la puse en el pantalón de mezclilla al llegar a la casa doña sonia se dio cuenta de la prenda me dijo que estaba muy bonito el cinturón que cuando quisiera ella me lo lavaba pasaron los días y lo usaba todo el tiempo como era de tela a veces lo usaba en la muñeca en el cabello o simplemente lo utilizaba como cinturón pero la insistencia en lavarlo empezó a acrecentar siempre me decían que se lo diera porque estaba sucio que me lo lavarían y luego me lo devolverían pero yo jamás se los vi en una ocasión estaba sentada en una silla en el patio trasero donde habían colgadas unas sábanas recién lavadas a un costado cuando sin haber nada de viento éstas se movieron yo clave la mirada en las telas porque se me hacía muy extraño el comportamiento de las mismas en eso salía de la casa lucero y me dijo cómo es que una niña de 19 años tiene a dos hombres que la cuidan yo no entendía a lo que le respondí que no sabía a qué se estaba refiriendo ella me contestó que junto a mí en cada hombro habían dos espíritus uno era un hombre alto de 50 años aproximadamente vestía de blanco con cabello negro y de lentes y el otro era un chico joven rubio de ojos azules delgado y vestía con una playera gris yo me quedé pasmada le dije que esos que me estaba describiendo era mi padre que había fallecido cuando yo era una niña y el otro mi primo hermano que falleció en un accidente de auto un año atrás ella solamente esbozó una mueca se dio la media vuelta y entró de regreso a la casa me dio tanto miedo que quería salir corriendo antes no habían celulares si quería hablar con alguien era en teléfono fijo por lo que mi madre y yo acordamos que cada domingo me llamara justo a las 10 de la mañana por lo que era muy puntual pero un domingo yo amanecí con un presentimiento y deseaba recibir la llamada de mi madre sentía que algo no estaba bien lucero se me quedó viendo y me preguntó qué me pasaba a lo que le respondí que mi madre siempre me llamaba a las 10 de la mañana era muy puntual y que ahora eran las 11 y media y no sabía nada de ella aquella clavándome la mirada me dijo no te preocupes ahora te va a marcar se paró junto al teléfono que estaba instalado en una de las paredes de la cocina y empezó a gritar el nombre de mi madre diciendo otras palabras que no entendía y mientras lo hacía esta mujer empezó a temblar yo me quedé inmóvil me asusté muchísimo mientras temblaba y gritaba el nombre de mi madre junto con otras palabras en un dialecto que no conocía decía llama llama después de un par de minutos todo quedó en calma inmediatamente sonó el aparato era mi madre yo con miedo lo tomé y empecé a hablar con ella y me dio la trágica noticia de que mi primo había fallecido en un accidente él era hermano de la prima que vivía junto con su esposo en monterrey mis familiares que vivían del otro lado de la ciudad por lo que me puse mal lloraba que cómo era posible que esto sucediera él era tan joven y tenía la vida por delante doña sonia me dijo que me prepararía un té pero yo ya con temor de estas mujeres me fijé bien y vi que calentaron el agua pero no pusieron ninguna bolsita de té en la taza sino que sacaron unas hierbas de un sobrecito de papel destraza que tenía guardado en su bolsa de mano el papel destraza es un papel de color café y grueso que se usaba mayormente para envolver el pan la señora me dijo que ese té me calmaría los nervios se lo acepté pero obviamente no lo iba a beber simplemente le soplaba diciendo que estaba muy caliente pero en un descuido lo tiré adentro de una maceta con plantas que había en la cocina ese día me la pasé muy triste llegó la noche y me acosté a dormir a la mañana siguiente la sorpresa que me llevé la planta que estaba sembrada la maceta donde vertía el té estaba completamente muerta estaba seca como si hubiera muerto muchos días antes me asusté tanto que le marqué a mi prima que vivía en la ciudad y le dije que viniera con su esposo a buscarme que ya no podía estar un momento más ahí claro que no les dije nada a las brujas vampiras de energía simplemente cuando llegaron después de un par de horas por la lejanía timbraron y doña sonia abrió los dejó pasar y ellos entraron a la sala y me dijeron cristina queremos que vayas a la casa a vivir con nosotros luego vemos cómo nos organizamos para que vayas a la escuela a lo que lucero mientras salía de una habitación gritó que nadie me iba a llevar a ningún lado que yo me tenía que quedar con ellas que así lo habían pactado el esposo de mi prima les contestó que no había nada escrito que no pedían el dinero del mes restante que simplemente me iba a ir con ellos entonces lucero me agarró del brazo y clavándome las uñas dijo que no me dejarían ir que me tenía que quedar con ellas entonces mis primos dijeron que si no me soltaban y me dejaban salir de esa casa llamarían a las autoridades ya que mi madre había firmado un documento donde decía que si necesitaban algún tutor o responsable mío en esa ciudad ellos tenían el permiso de proceder según mi seguridad e intereses ya que cuando viajé para iniciar mis estudios todavía tenía 17 años la mujer sin tener otra opción me soltó dejándome las marcas de sus uñas con sangre en mi delgado brazo mi prima me abrazó y llevó al auto mientras mi primo recogió las cosas que tenía en la vivienda después de un mes y medio pasamos unos amigos y yo por la calle donde está la casa de las mujeres malvadas y cuando volteé a verla vi como esa pequeña casa con plantas y flores limpia y arreglada que había conocido se veía como una casa con ramas secas en las paredes sin flores sucia en pocas palabras parecía que estaba abandonada mientras yo pensaba qué bueno que alguien me pudo ayudar a salir de esa casa de maldad ojalá nadie más caiga en la red de esas brujas y vivan con el miedo como yo lo viví brujería en la familia basado en la vida real se recomienda discreción alguna vez llegué a escuchar que en ocasiones los que más te lastiman son de la familia ya sea por peleas de herencia por disputas de quién tiene más dinero o por el simple hecho de que los hijos de uno sean más agraciados que los del otro yo no lo creía cómo es posible que la gente con la que crecimos nos deseara mal si de pequeños juramos ser los mejores amigos para siempre yo soy juliana y este suceso ocurrió hace tres años mi marido roberto y yo somos testigos de que la maldad puede venir de tu propia sangre vivimos en la ciudad de puebla tengo una hermana y roberto tiene dos hermanos menores raúl y carlos todo empezó cuando nos casamos él era divorciado y tenía un hijo con su primera esposa con la cual tenemos buena relación ya que de lo contrario podría afectar al chico nos conocimos por azares del destino y a pesar de que nuestro matrimonio ha sido difícil juntos hemos podido salir adelante a la familia de roberto no le pareció que se casara conmigo no sé por qué razón ya que soy una mujer muy trabajadora y dispuesta a apoyarlo en todo siempre he tratado de hacer las cosas bien todo por el buen camino cuando lo conocí le gustaba salir a beber con los amigos pero con mi apoyo y amor se fue alejando de las malas amistades y vicios formamos una linda familia y a pesar que no tuvimos hijos propios yo lo apoyé en el crecimiento de su pequeño al cual yo llegué a querer como mío nosotros somos dueños de una empresa de servicios en general es decir tenemos empleados de plomería electricidad arreglos de aires acondicionados en general damos arreglo a lo que se descomponga tanto empresas como a casas mi cuñado raúl vive fuera del estado en la ciudad de monterrey ahí levantó con mucho esfuerzo un negocio y le va bien tenemos una buena relación con él y su esposa pero mi cuñado carlos vive acá en puebla siempre le ha tenido envidia a roberto porque a él no le ha ido muy bien en la vida y a pesar de que mis suegros lo han consentido llegando a regalarle dinero propiedades y casas él no ha sabido llevar lo poco o mucho que ha tenido entre sus manos se casó con una chica un poco mayor que él llamada fátima la cual a simple vista parece una buena mujer pero en su interior tiene la misma ambición que mi cuñado al pasar de los años logramos llevar el nombre de nuestra empresa en alto teníamos muchos clientes porque independientemente de tener personas capacitadas en el negocio somos gente honrada y con valores hace tres años con mucho esfuerzo logramos comprar una casa parte en efectivo y parte con un préstamo bancario además pudimos comprar una camioneta más cómoda para uso personal es decir sin que se utilice para cuestiones laborales mi cuñado siempre nos criticaba que estábamos trabajando mucho que para que si sólo éramos nosotros dos haciendo que nos sintiéramos mal en todos los aspectos era un poco molesto pero mi marido tenía muchas consideraciones se sentía hasta un poco mal de que nos fuera muy bien y que mi cuñado simplemente no levantaba el vuelo la casa que compramos está ubicada en una calle la cual no era tan linda pero los vecinos eran muy amables era muy espaciosa con jardín y patio trasero eso nos dio la facilidad de tener animales teníamos tres perros y cinco gatos los cuales en su mayoría habíamos recogido de la calle ya que no teníamos corazón de ver un animalito sin hogar un día al salir para ir a la oficina abrí la puerta y vi líquido adentro se me hizo muy extraño y algo asqueroso sin embargo no podía dejarlo ahí tirado por lo que lo recogí con mucho cuidado y lo llevé al basurero y fue a partir de este día que nuestra vida dio un giro inesperado al día siguiente íbamos de salida hacia la oficina cuando vimos esparcida en la parte de afuera tierra negra a mí se me hizo muy extraño no había razón para ver ese material en el garage de la casa con mucho cuidado tomé la escoba y el recogedor así el sitio llegamos a la oficina pero me sentí muy intranquila porque cómo es posible que haya eso en la casa yo jamás me he metido con ese tipo de cosas pero estoy consciente de que la brujería existe que yo no la use no significa que alguien más no lo haga nos dieron las 9 de la noche y regresamos a la casa para descansar me sentía exhausta llegamos y al estar preparando los alimentos sentí como si alguien estuviera caminando en el techo mis perros empezaron a ladrar mi esposo salió para asomarse pero no vio nada después de eso todo quedó en calma por lo que nos acostamos a dormir a la mañana siguiente ya con temor abrimos la puerta para salir a la oficina y vimos justo en uno de los escalones del jardín una bolsa roja olía terriblemente a mariscos podridos yo pensé en agacharme para recogerlo pero mi esposo me dijo que no lo hiciera que mejor él la tiraría con ayuda de un recogedor a partir de ese día nos empezó a ir muy mal en la compañía varios clientes frecuentes dejaron de solicitar los servicios las empresas a las que dábamos servicio dejaron de llamarnos algunos empleados nos renunciaron además de que se nos descomponía seguido la camioneta del negocio por lo que empezamos a utilizar el vehículo personal mi esposo empezó a tener depresión ya no quería levantarse de la cama yo no sabía qué hacer logré llevarlo al médico y él desgraciadamente nos dio la noticia de que tenía un problema de irrigación de sangre en el cerebro haciendo todavía más difícil que se pusiera en pie recayendo toda la responsabilidad sobre mis hombros pero yo por el amor que le tengo a mi esposo busqué otro trabajo que me permitiera llevar a la par el negocio familiar para ayudar con el sustento de la casa en una ocasión una amiga llegó de visita pero ella es muy perceptiva si bien no se dedica a hacer trabajos de brujería o magia blanca tiene el don de sentir algo que las personas normales no podemos al entrar a nuestro hogar dio tres pasos y se detuvo suspirando volteó hacia mí y me dijo julie siento mucha tristeza pobreza y ruina al entrar por esa puerta dijo señalando la entrada de la casa sentí una gran depresión yo creo que ustedes deben salir de este lugar porque algo no está bien yo le dije a mi amiga que habíamos estado pasando por una situación muy complicada y que roberto además de estar enfermo tenía depresión haciendo más difícil que saliéramos adelante pero yo iba a hacer hasta lo imposible para que saliéramos de ese hoyo negro aunque esa tarea se me hacía un poco complicada ya que tengo una condición genética que me prohíbe tener estrés esfuerzos extremos o sobresaltos pasaron un par de meses y mi esposo seguía hundido en su malestar no quiero dar más detalles de eso porque me duele mucho el hacerlo pero yo buscaba una manera de mantenernos a flote en una ocasión llegué a las nueve y media de la noche del trabajo por lo que a esa hora nos sentamos a cenar cuando escuchamos un ruido ensordecedor roberto se levantó y salió de la vivienda nosotros en el techo teníamos una estructura para colocar un anuncio publicitario le permitimos a un amigo que la instalara para colocar una manta de su negocio cuando vimos que se empezó a caer de lado mis perros empezaron a ladrar y observamos como lentamente aquel armatoste se desplomaba encima del techo llamamos inmediatamente al dueño de este y al subirse mi marido y él se percataron de que una parte de la estructura se veía cortada de manera intencional pero lo más extraño fue que en ningún momento escuchamos algún sonido que nos alertara de la situación no escuchamos el ruido de metal con metal o pisadas en el techo esa noche casi no dormimos la verdad que estábamos muy preocupados pensábamos quién sería capaz de hacer algo así porque si la estructura hubiera caído de manera diferente pudo haber matado a alguien una semana después uno de los perros estaba muy extraño empezó como a quejarse la verdad que me preocupe mucho pero al estar marcándole al veterinario para que viniera por él el pobre animalito falleció al día siguiente uno de los gatos llegó a la casa con espuma en su hocico llegó justo al borde de la puerta y se desplomó falleciendo junto a mis pies yo pensaba sufrimiento tras sufrimiento cómo es posible en un par de noches llegó otro de mis gatos aturdido y se acostó debajo de la camioneta y ahí en la oscuridad falleció además uno de los perros estaba cabizbajo casi no quería comer y murió a las 24 horas yo no sabía qué hacer que estaba sucediendo nuestra suerte había cambiado 180 grados la semana siguiente otro gatito falleció y los dos que quedaban salieron a dar la vuelta ya que ellos vivían libres en nuestro patio y sabían cómo regresar a la casa pero ese día fue el último día que los vimos yo sabía que esto no era normal sabía que necesitaba ayuda por lo que acudí a la iglesia para hablar con el cura y viniera a bendecir la casa ahí me encontré con una persona que era familiar de mi marido se me acercó a saludar y me dijo tu cuñado carlos los odia les tiene mucha envidia y quiere que les vaya mal tan mal como a él por lo que recurrió a una señora que hace trabajos de brujería yo vi en un rincón de su casa una foto de ustedes en un frasco con muchas cosas adentro además de unas velas e imágenes de algo sentí en el pecho una opresión me empecé a sentir muy mal e indignada como alguien en la familia puede llegar a desearte tanto mal que incluso recurren a la brujería para que suceda sus malos deseos por la noche cuando llegó roberto le conté todo lo que me dijo aquella persona pero me empecé a sentir mal de urgencias me llevó al médico tuve un perinfarto gracias a dios lograron estabilizarme aunque tuve que quedarme unos días en el hospital para observación cuando me dieron de alta estuve en reposo pero desgraciadamente debido a los gastos hospitalarios tuvimos que vender la camioneta para poder solventarlos cada día era peor no veíamos la salida un sábado por la tarde mi perro el único que quedaba vivo de todas las mascotas empezó a la ladrar mi esposo salió a ver qué sucedía el can estaba ladrando hacia arriba por lo que roberto subió inmediatamente al techo y vio ahí que estaba una estatua pequeña dorada de la santa muerte y además una bolsita que contenía algo que evidentemente no quiso tocar con cuidado lo recogió y tiró a la basura pero cuando me contó todo le dije que quería verlo yo con mis propios ojos y cuando salimos al basurero ya no había nada ni la bolsa ni la estatua esa noche la pasamos muy mal cada vez resonaban más las palabras de aquella persona que nos alertó que mi cuñado nos estaba haciendo un trabajo de brujería nos la pasamos discutiendo si nos vamos a vivir a otro lado o no por lo que nos dormimos muy tarde a raíz de este acto nuestros días empeoraron nos sentíamos cada vez peor anímica y monetariamente además de que por las noches sentíamos un ambiente de intranquilidad a los pocos días nos despertaron los ladridos del perro y escuchamos como si un animal se arrastrara en el techo se oía claramente y al salir vimos como nuestro perro estaba encrespado ladrando hacia arriba habían muchas salpicaduras de sangre por doquier y todo indicaba que provenía del techo roberto ya molesto subió a ver si había algo cuando para su sorpresa encontró múltiples salpicaduras de sangre era repugnante pero no había indicios de huellas o animal que parecía había hecho los ruidos anteriormente él simplemente subió cubetas con agua y jabón para lavarlo y habiendo terminado bajó y me dijo es hora de salir de aquí conseguimos una casa modesta en renta para vivir mientras pensamos qué hacer con la propiedad si regresar a vivir aquel sitio o simplemente venderla a pesar que hemos llevado en varias ocasiones a un cura para bendecirla y que no hay indicio que sigan sucediendo situaciones malignas tenemos un poco de miedo de regresar porque a un año fuera de este sitio nos hemos podido levantar poco a poco mi salud mejoró y la depresión de mi marido ya es mucho menor ahora tiene ánimos de salir adelante luchando hombro con hombro para levantar el negocio actualmente no tenemos relación alguna con mi cuñado y su familia no les quisimos reclamar nada pero ya conocemos qué clase de gente son nos da mucha tristeza y sentimiento que no hayamos podido tener una buena unión familiar con ellos pero esta experiencia nos ha dado una lección la maldad existe pero también nos encontramos gente que nos ha demostrado que hay bondad y que nos han apoyado incondicionalmente por lo que estoy muy agradecida ahora vivo con el miedo de regresar a vivir a la casa que compramos con mucho amor ya sea por necesidad o por hacer el intento nuevamente y que las cosas que nos acechaban sigan en espera de nuestra llegada para atormentarnos una vez más sarahí quería mi suerte yo siempre he pensado que la suerte existe y que hay personas que nacen con una estrella que brilla más que otras pero también pienso que nuestro destino nosotros lo forjamos a base de esfuerzo trabajo y perseverancia y que no sólo la suerte es responsable de que nos sucedan cosas buenas en la vida sino nuestras acciones mi nombre es patricia y esta es mi historia era el año de 1998 acababa de salir de la carrera de contaduría en la ciudad de méxico cuando una empresa muy importante me contrató para formar parte de su despacho ahí conocí a una compañera de trabajo llamada sarahí se me hizo muy agradable por lo que rápido nos hicimos amigas con el paso de los meses la empecé a conocer mejor siempre se quejaba de que tenía mala suerte en todo y me decía que yo era una mujer muy suertuda porque siempre me iba bien tanto en la vida personal profesional como amorosa cuando las cosas que hacía me salían bien o simplemente el hecho de verme feliz ella me decía que tenía mucha suerte que ojalá le pasara algo de esa suerte a ella tenía un novio llamado mario y a veces salíamos en parejas ya que ambas estábamos en una relación íbamos a bailar o a cenar y veía cómo interactuaban yo sentía que su relación era un poco tóxica sin dar tantos detalles yo vivía con mis padres y en una ocasión ella llegó a verme como las 9 de la noche entró a la casa preocupada diciéndome que al parecer mario iba a terminar con la relación ya que los pleitos eran constantes yo escuché todo lo que tenía que decir y al terminar le dije si tu relación acaba seguro encontrarás a alguien que te ame y respete como eres que si no era para ti mejor déjalo ir ella me dijo que no deseaba eso y que no le iba a dar la oportunidad pasó una semana y me llamó por teléfono diciendo que iba a ser el cumpleaños de mario y que quería hacerle una fiesta sorpresa que si le ayudaba a realizar los preparativos yo le dije que sí que con mucho gusto es una amiga y yo tomara la decisión que tomara la iba a apoyar arreglamos todo para la fiesta y llegó el día ahí estábamos aguardando todos la llegada del cumpleañero cuando de repente este arribó gritamos sorpresa y él con una cara de desaprobación dio las gracias vi como la tomó del brazo y se apartaron de la gente empezaron a discutir y después de unos minutos él se integró con sus amigos mientras ella iba al tocador yo la seguí para ver cómo estaba y ahí entre lágrimas me dijo que a él no le había gustado que organizara la fiesta sorpresa me abrazó yo lo único que le dije era que no se preocupara que al rato se le iba a pasar que la fiesta era un gran detalle y que tal vez en este momento lo tomó de esa manera pero que seguro más tarde le gustaría al día siguiente me contó que arreglaron la situación y que todo estaba bien yo pensaba que una relación donde hay más amargura que amor no era una relación sana y que a la larga sería contraproducente el fin de semana siguiente fuimos a comer a un restaurante y ahí mientras comíamos el postre me dijo que yo tenía mucha suerte en el amor y que veía que mi trabajo me iba de maravilla y bromeando entre comillas me dijo que desearía que le pasara un poco de mi suerte para que su vida mejorara en el empleo me iba genial poco a poco me iban ascendiendo y todo a base de trabajo y dedicación ella simplemente seguía estancada en la misma labor no tenía iniciativa y simplemente se conformaba un día me llamó y dijo que quería verme para platicar yo acepté nos fuimos a tomar un café y ahí me dijo que había ido a ver a una bruja porque quería que su relación con mario mejorara que quería que se casaran y tuvieran una familia y que además deseaba tener más suerte porque sentía que todo le salía mal que quería ser como yo le dije que es mejor no ir a esos sitios porque uno nunca sabe si la persona tiene buenas intenciones o no a lo que me respondió que era muy buena y que estaba convencida de que esa mujer sería la solución a sus problemas me invitó a ir con ella a la siguiente sesión a lo que le respondí que no la verdad me daba miedo y preferiría mantenerme al margen de ese tipo de actividades y hasta la fecha le tengo mucho respeto para mí es muy claro que la brujería existe y no sabes a ciencia cierta si la persona quiere ayudarte o aprovecharse de ti pasaron un par de días y llegó a verme nos pusimos a platicar y me dijo que la señora a la que había recurrido le pidió que le llevara cinco joyas de personas las cuales tuvieran suerte o algún detalle que ella admirara y muy emocionada me pidió que le diera alguna cadena aretes o un anillo que usara mucho yo me acuerdo muy bien que abrí los ojos y le pregunté quieres algo mío que use todo el tiempo para que te hagan un trabajo de brujería donde tengas mejor suerte y además tu novio actúe como tú deseas ella me contestó muy emocionada que sí que si se lo podía proporcionar yo sé que son muy ingenua y hasta inocente pero tonta no a lo que educadamente le respondí que me daba mucha pena que la quería mucho pero no era posible ella argumentó es que lo necesito para que mi suerte cambie yo también quiero ser feliz le respondí nuevamente que la quería pero no le iba a dar algo mío para que hicieran quién sabe qué cosa con eso hablamos un rato más en mi habitación y después me dijo que tenía que irse que tenía prisa yo salí a despedirla y al entrar vi a mi mamá en la cocina le conté lo que sarahí me había pedido a lo que mi madre me contestó que hice lo correcto porque realmente no sabemos cómo puede afectarme en la vida y que es mejor no hacer cosas que no conocemos pasaron un par de días y casi no crucé palabras con sarahí en la oficina sentía que me evitaba el siguiente fin de semana saldría con mi novio y estaba buscando un anillo de rana que me encantaba pero no lo veía por ningún lado lo busqué por todas partes pero a pesar de mis esfuerzos no lo encontré le pregunté a mi madre si lo había visto a lo que me respondió que no y por más que lo buscamos parecía que se lo había tragado la tierra al par de noches al acostarme a dormir sentí una fuerte pulsada en el pecho sentía como si algo me asfixiaba no podía moverme estaba como clavada en el colchón de la cama como pude me fui moviendo poco a poco hasta que tuve control de mi cuerpo y me levanté fui al cuarto de mis padres ellos me trataron de tranquilizar pero yo les decía que algo no estaba bien y a partir de ese día todo empezó a cambiar pasó una semana y sarahí renunció a su trabajo había conseguido uno mejor a mí me dio mucho gusto por ella aunque no tuvo la gentileza de despedirse de mí imaginaba que seguía enojada conmigo por no haberle dado lo que me pidió a los pocos días hubo recorte de personal donde yo laboraba y a mí me tocó liquidación me sentí un poco triste pero bueno qué vamos a hacer si la empresa había decidido liquidarme no hay vuelta atrás empecé a buscar empleo y al estar en las entrevistas me iba de maravilla pero jamás me llamaban yo les marcaba posteriormente para saber la respuesta pero sólo me decían que estaba sobre calificada que había personas que necesitaban más desempleo porque tenían una familia que mantener que porque vivía con mis padres le daban prioridad a otras personas que tenían necesidad de trabajo para poder pagar su renta y gastos personales e incluso un entrevistador de una empresa se me entera me dijo que buscara otro tipo de trabajo porque el trabajo en esa compañía debería ser sólo para hombres y que mejor trabajar en un hotel yo no podía creerlo mi vida empezó a derrumbarse tenía tres meses y no conseguía otro trabajo además las cosas que quería emprender siempre me salían mal tenía muchísimas discusiones con mi novio al grado de terminar la relación con mis padres se volvió un poco complicada ellos me apoyaban en todo pero por alguna razón había discordia en la familia recuerdo que en una ocasión fui al cine y vías a rey con su novio ella se acercó y me preguntó que cómo estaba a lo que le respondí que podría estar mejor ella me dijo que estaba muy feliz porque su novio le había pedido matrimonio que las cosas mejoraron muchísimo yo le dije que estaba muy feliz por ella en eso me percaté de su mano derecha y vi mi anillo de ranita que tanto quería yo le dije ese anillo es mío y que lo estaba buscando desde hace algunos meses ella me contestó nerviosa que se lo había regalado mario y que era una casualidad que estuvieran tan parecidos yo le discutí que no ese anillo era mío que por favor me lo devolviera y ella me contestó eres muy egoísta yo quiero ser feliz y tener lo que la gente tiene así que me da mucha pena pero no te lo voy a dar me ha traído mucha suerte y con una mala actitud se alejó de mí mientras tomaba el brazo de su prometido yo me disculpe con las amigas con las que había ido al cine y me retiré no tengo palabras para describir lo que sentí en ese momento llegué a la casa y le platiqué a mi madre lo que había sucedido ella me contestó no te preocupes las acciones malas se regresan siete veces ahora puede ser que esté feliz y haya podido manipular la situación pero no te preocupes nada es para siempre esa noche al acostarme a dormir sentía la sensación de que alguien me observaba me dio mucha intranquilidad logré dormirme pero a mitad de la madrugada sentí como si alguien se acostara a mi lado y me susurrara ¿y tu suerte? pensé que eras una persona muy feliz yo me levanté con sobresalto y siendo honesta lloré de impotencia me dolió como una amiga a la que quería tanto y a la cual apoyé me estaba haciendo daño le marqué a otra amiga para desahogarme y me dijo que para evitar malas energías debía de poner una veladora prendida en mi habitación por las noches y que además rociara agua bendita otra amiga me dijo que debería tener una biblia abierta en el salmo 91 que eso me ayudaría y mi madre me regaló una pequeña estatua de la virgen de guadalupe ya bendita la cual coloqué en el buró de la cama y siempre mantengo con flores blancas gracias a dios y a los rezos empecé a salir del agujero en donde me había puesto mi supuesta amiga la cual me enteré que se casó con mario y tuvieron un hijo pero dos años después se divorciaron que él no le ha querido dar pensión para el pequeño por lo tanto ella se regresó a vivir con sus padres ya que la corrieron de la empresa donde laboraba porque no daba la talla ahora tiene que laborar medio tiempo porque necesita cuidar a su pequeño al cabo de unos años ella me buscó pero realmente no me interesaba su amistad por lo que no le respondía sus llamadas con amigas así para qué quiero enemigas en el buzón de la casa de mis padres encontraron un sobre con el anillo de ranita y una nota que decía lo siento en la actualidad vivo feliz conocí a un hombre maravilloso y nos casamos le doy gracias a dios de que pude salir adelante mi suerte increíblemente mejoró en todos los aspectos pero ahora vivo con el miedo de que otra persona desee tanto lo que yo tengo que quiera hacerme brujería nuevamente deseaban tener mi vida basado en hechos reales hace muchos años cuando yo vivía en la ciudad de Villahermosa Tabasco en México tuve contacto con gente que deseaba hacerme el mal para quedarse con mi familia quiero que mi experiencia les sirva porque podría ser que a ustedes o algún ser querido les esté sucediendo lo mismo soy Adela y esta es mi historia todo inició cuando a mi esposo Gustavo lo cambiaron de residencia por motivos de trabajo y nos mudamos a Villahermosa como parte de la prestación nos dieron una casa ubicada en una zona muy agradable en la cual podía jugar sin peligro nuestros hijos Brenda y Manuel de 10 y 8 años respectivamente los vecinos eran muy agradables en especial los de enfrente de nuestra casa ahí habitaba una familia de cuatro integrantes Marta y Jesús el cual trabajaba en una plataforma petrolera y usualmente estaba en alta mar y sus hijas Lourdes y Juanita de 23 y 19 años respectivamente nos hicimos muy amigos los fines de semana nos reuníamos para hacer carnes asadas o parrilladas nos organizábamos para salir de viaje a lugares cercanos y pasar los fines de semana íbamos al cine en sí la relación se hizo tan unida al grado de que la convivencia que se había creado era de tipo familiar pasaron unos meses y fue cuando todo empezó a cambiar mis hijos cada vez más estaban en su casa jugando o simplemente pasando el rato cuando los llamaba para que vinieran a cenar me decían que doña Marta ya les había hecho la cena y que querían cenar ahí con ellos la verdad que al principio me dio gusto ya que recién llegamos a una ciudad sin familiares ni amigos y sentí un apoyo en ellos permitiendo que me acostumbrara con mayor facilidad al nuevo entorno y que mis hijos tuvieran más interacción con otras personas una noche mi marido y yo estábamos a punto de acostarnos a dormir cuando escuchamos que había un ruido en el techo nos asomamos para ver la razón de esto pero no vimos nada simplemente no le prestamos más atención y nos acostamos a descansar a la mañana siguiente llevé a los niños a la escuela y regresé como de costumbre para hacer las labores de la casa y como a las 10 y media de la mañana Marta tocó a la puerta yo le abrí y le invité a un café nos pusimos a platicar y me dijo que mis hijos eran muy lindos muy inteligentes y que ojalá cuando tuviera nietos fueran tan buenos como mis hijos yo le agradecí me sentí muy contenta porque ¿a quién no le gusta que aclamen que sus hijos eran excelentes chicos? también me platicó que Lourdes ya tenía 23 años y que querían que se casara así sería una preocupación menos después de un rato se retiró a lo que yo me puse a hacer la comida del día por la tarde después de que mis hijos terminaran la tarea salieron a jugar pero fue ahí no sé por qué razón si un sexto sentido o el sentido que desarrolla una madre me retumbaban las palabras de Marta en la cabeza a veces las personas nos dicen que nuestros hijos son buenos pero la manera en que ella lo dijo sentía que realmente quería a mis hijos y fue a raíz de ese comentario que empecé a poner más atención a las situaciones me empecé a dar cuenta de cómo trataban a mis hijos cada vez ellos tenían mucha más unión con esta familia especialmente con Lourdes, la hija mayor veía cómo se comportaban con ella la admiraban y querían cualquiera que hubiera visto lo que yo veía pensarían que era su madre con mayor insistencia me pedían que saliéramos juntos o que fuéramos a cenar a su casa mis hijos al estar ahí se movían y comportaban como parte de esa familia también me empecé a percatar de que mi marido al llegar del trabajo estacionaba el auto en la casa y cruzaba entraba a platicar con ellas y yo, mirando a través de la ventana de la cocina veía cómo mi familia completa se alejaba cada vez más de mí usualmente nos llevaban algún dulce o comida pero cada vez que lo hacían curiosamente me sentía indispuesta al comerlo o tenía discusiones con Gustavo y sentía en mi corazón como una brecha se abría más entre nosotros mi esposo y yo empezamos a tener más discusiones absurdas a pesar de que nos amábamos sentía que ya no teníamos una conexión mis hijos ya no me besaban tanto ni me daban tanto cariño como antes en general la felicidad se me estaba sumando de las manos recuerdo muy bien una noche que nos invitaron a cenar yo no quería pero Gustavo insistió en que fuéramos nos dieron pozole rojo que es una comida típica mexicana y al servirnos Lourdes, la hija mayor le dio primero un plato de comida a mi esposo y él, por caballeroso me lo estaba dando a mí a lo que ella exclamó no, que ese era su plato y que el mío ya lo traía Juanita la hermana menor mi marido y yo nos vimos a los ojos claro que nos dimos cuenta del pequeño grito que dio la joven a los pocos instantes llegó la otra hermana y me dio el plato pero por alguna razón la volteé a ver y ella con sus ojos cafés bien abiertos y una mueca me decía que no lo comiera yo me disculpé con los presentes y dije que tenía que llevar a los chicos a acostarse a dormir que en un momento regresaba para cenar pero Marta decía que los dejara dormir en la casa que había camas suficientes yo le respondí que era muy amable pero que estábamos justo enfrente y que mejor los llevaba a acostar en eso mi esposo de manera autoritaria dijo que está bien que los llevara y que regresara a cenar que no hay problema llevé a mis pequeños a acostarse y a los 15 minutos después regresé y al sentarme a la mesa mi plato ya no estaba en eso se acercó Juanita y me dijo le traje este plato ya que el otro estaba frío yo con miedo comí solo un poco y a la hora le dije a mi esposo que por favor nos fuéramos a acostar Lourdes decía que todavía era temprano que por qué no nos quedábamos más tiempo haciendo evidente que no quería que mi esposo se fuera mi marido me apoyó y con una disculpa partimos para nuestro hogar entramos a la habitación y le dije lo que noté esa noche le dije que algo no estaba bien a lo que él negaba decía que eran cosas mías y después de discutir nos acostamos a dormir al día siguiente fui a la cocina para preparar el desayuno cuando escuché que alguien tocó a la puerta era Juanita me dijo que no tenía mucho tiempo yo la vi muy acelerada y la dejé pasar y ella de manera abrupta me dijo mi madre y mi hermana te están haciendo un trabajo de brujería para que tu esposo te deje y Lourdes pueda quedarse con él y además tus hijos prefieran estar con ellos que contigo ella me dijo también que ya no comieran nada de lo que me traían y que además en el jardín junto a un rosal habían enterrado un pequeño frasco que lo busque y lo tire y que nos mudemos de ahí lo más pronto posible en eso rápidamente salió de la casa y cruzó a la suya yo simplemente me senté en un sillón de la sala pensando en todo lo que había escuchado en eso Gustavo salió y me preguntó qué pasaba yo le conté todo él me creyó tantos años de matrimonio y jamás tuvimos ningún problema y ahora todo el tiempo discusiones y peleas por cosas mínimas esa misma noche empezamos a buscar en el jardín y efectivamente encontramos un frasco con cosas adentro no quisimos abrirlo simplemente lo tomamos con un trapo y metimos a una bolsa posteriormente lo tiramos a la basura él me preguntó qué quería hacer a lo que le contesté mudarnos de casa sin decir nada a nadie busqué otra casa y un solo día logré que nos cambiáramos de domicilio Marta cruzó a verme y me preguntó qué sucedía yo sin dar más explicaciones le dije que nos cambiábamos de ciudad que claro era mentira y ella me dijo que le dijera dónde para podernos irnos a ver en un futuro yo simplemente asentí con la cabeza y le dije que me disculpara que tenía trabajo por hacer en aquel entonces no había televisión por cable sino que si querías tener más canales tenías que comprar una antena parabólica y la cual al mudarte te la podías llevar cuando mi marido se subió para revisar que se desinstalara correctamente encontró un muñeco amarrado con un mecate y hierbas secas además una bolsita de color rojo la cual él se animó a abrir y vio adentro una foto mía clavada con unos alfileres y atrás decía sola para siempre gracias a Dios con el tiempo todo regresó a la normalidad a mis hijos los cambié de escuela son muy felices y unidos a mí hasta la fecha mi esposo regresó a ser el mismo hombre amoroso nos va bien en la familia y yo hasta puse un pequeño negocio no entiendo por qué ellas tenían tanto odios a mí si lo único que hice fue ser amable y darme amistad Lourdes era una joven de 23 años capaz de encontrar a un hombre decente y soltero no me queda duda que la gente a veces es malvada y ahora vivo con el miedo de no poder confiar en otras personas jamás la brujería curó a mi hijo mi nombre es María Fernanda estoy casada mi esposo se llama Miguel y tenemos dos hijos varones Mateo y Mario usualmente pensamos que la brujería está hecha para hacer el mal pero olvidamos de que también puede usarse para hacerse el bien es dependiendo de quien la utilice y quien la practique hoy te voy a platicar cómo la brujería salvó a mi hijo era el año de 1984 yo vivía en la ciudad de Mérida Yucatán, México somos nativos de esa ciudad la cual es muy hermosa y limpia no por nada le dicen la ciudad blanca cuando mi hijo Mateo nació fue un parto natural no tuve complicaciones era un bebé de 49 centímetros y 3 kilos 400 gramos no nos dio ningún problema su salud pero cuando Mario nació fue una situación completamente diferente fue cesárea nació pesando muy poco y era muy pequeño debido a que nació a los 7 meses estuvo internado por problemas en los pulmones dijo el médico que no se habían desarrollado completamente yo sufría mucho me angustiaba pensar que mi hijo no saldría adelante pero con el excelente desempeño médico mi bebé respondió a los tratamientos solo que quedó con secuelas y padecía de problemas respiratorios pasaron los meses y a pesar de que lo cuidábamos mucho se enfermaba constantemente íbamos y veníamos del hospital siempre con medicinas y tratamientos me daba un poco de pena mi hijo Mateo porque él también era pequeño ya que se llevaban solamente 3 años pero Mario debido a su condición se llevaba casi todas las atenciones pasaron los años y Mario seguía padeciendo de los pulmones al grado de desarrollarse asma crónica por lo que era imposible que tuviera una infancia normal donde corriera o realizar actividades físicas ya que si lo hacía corría el riesgo de ser hospitalizado cuando él cumplió 6 años una comadre se me acercó y me dijo que por qué no buscaba otro tipo de cura ya que eran demasiados medicamentos y que eso podría afectar el hígado del niño me dijo que buscara alguna bruja o chamán que curara para ver si eso ayudaba un poco a la salud del pequeño recuerdo que esa noche me senté con Miguel mi esposo y le conté lo que la comadre me había planteado nosotros no creíamos en esas cosas además nos da un poco de temor el hecho de llevar a nuestro hijo con una enfermedad delicada a ver si podían mejorarlo pero qué pasaría si lo empeoran estuvimos varias semanas dudando en llevarlo a algún sitio donde curaban y decidimos ir a un lugar donde una mujer tenía el don de curar llegamos temprano y después de un par de horas nos atendió la mujer revisó al niño y dijo que iba a ser una limpia vimos cómo pasaba unas hierbas y decía oraciones en lengua que no conocíamos y después de media hora y unos billetes menos salimos del lugar pasaron los días y la consulta no dio resultado al cabo de un par de semanas mario se puso muy grave y lo tuvimos que hospitalizar la verdad estaba desesperada fui a la capilla y llorando le pedí a dios que nos ayudara que el niño era muy pequeño y merecía tener una vida mejor en eso sentí que había alguien detrás de mí volteé y vi a una mujer hincada rezando era de la tercera edad con cabello cano y corto vestía de blanco y tenía unos ojos de color verde hermosos ella me vio y sonrió ligeramente yo le di las buenas noches y regresé mi mirada al altar pero ella me susurró no te preocupes dios jamás abandona a sus hijos me dio tanto sentimiento que rompí en llanto cuando giré para hablar con ella aquella mujer ya no estaba en eso mi marido vino por mí para decirme que el niño ya estaba controlado y lo habían acomodado en una habitación para observarlo pero que lo más probable era que saldría al día siguiente fui a ver al pequeño y le platiqué a mi esposo acerca de lo que me había sucedido él solamente me dijo que a lo mejor era una madre o abuela de algún paciente yo le dije que sentía que emanaba mucha paz y esos ojos verdes aguamarina se me habían quedado grabados en la mente al día siguiente lo dieron de alta cuando regresamos a la casa mi comadre nos fue a ver estaba muy pendiente de Mario me dijo que le habían recomendado a una señora que curaba que era muy buena y efectiva y que solo se dedicaba a curar a las personas y yo ya en la desesperación le dije que me diera los datos recuerdo que fuimos al par de días ya que estaba más recuperado el pequeño y al llegar sentí mucha paz entramos a la casa era un lugar humilde pero limpio un muchachito nos pidió que tomáramos asiento y en unos 30 minutos nos recibió una mujer de unos 70 años de edad de cabello canoso y muy amable entramos a una habitación con olor a rosas recuerdo muy bien que había un cuadro de la virgen de fátima nos pidió que el niño se sentara en una silla ella se mojó sus arrugadas manos con agua bendita y las puso sobre la frente de mi pequeño respiró profundamente tocó sus dos manitas y posteriormente su pecho y espalda al mismo tiempo y nos dijo a mi esposo y a mí su niño tiene un grave problema en los pulmones batalló para llegar a este mundo pero es muy valiente y luchador yo siento que Dios a través de mi conducto lo sonará ella tomó un huevo color café que son los que provienen de las gallinas de patio como se dice en México y lo pasó por todo su cuerpecito enfocándose más por la espalda y pecho al final lo reventó dentro de un vaso con agua transparente pero la yema estaba naranja con tonos rojos ella con una calma inigualable tomó un ramo con hierbas y lo pasó por todo el cuerpo enfocándose más en la zona media después le pidió que soplara muy fuerte que no tuviera miedo Mario lo hizo claro que no fue tan fuerte por su condición pero se escuchó un pequeño chillido proveniente de su pecho después nos dijo que consiguiéramos un gatito de color negro que mucha gente piensa que animales de ese color son malos porque en la edad media se les relacionaba con el demonio pero que realmente no es así que incluso los antiguos egipcios creían que los gatos negros eran animales sagrados y que representaban la protección amor y armonía además esos animalitos tienen el don de sentir lo que nosotros sentimos y que a veces sacrifican su propia vida para que el amo se cure que este animalito durmiera encima del pecho de Mario y que así lo hiciera hasta que se sintiera mejor y luego que regresáramos con ella nosotros ya en la desesperación le dijimos que lo conseguiríamos y así lo hicimos nos regalaron un gatito hermoso de color negro y ojos amarillos durmió con Mario dos noches seguidas y vimos como poco a poco mejoraba pero la tercera noche fue la más notoria al despertar mi hijo tenía otro semblante se levantó con más ánimo se notó un cambio completo en mi pequeño pero aquel animalito ya no despertó nos partió el corazón pueden creer que es inventado pero realmente sucedió el gatito dio su vida para que mi hijo mejorara pasaron un par de semanas y decidimos ir al hospital a hacerle unos chequeos a Mario y al entregarnos los resultados nos dijo el médico que el niño no tenía indicios de padecer ninguna enfermedad de los pulmones que se veían completamente sanos yo no lo podía creer al salir al pasillo para tomar el elevador vi a una enfermera con unos ojos color verdes como la de aquella mujer que vi tiempo atrás yo no me quedé con las ganas y le dije que qué bonitos ojos tenía que yo vi a una señora con los ojos como los suyos a lo que ella me agradeció y me preguntó que en dónde la había visto yo le respondí que en la capilla del hospital luego tomó un pequeño relicario que tenía colgado en el cuello y me preguntó si era ella yo me acerqué para ver la diminuta foto y me percaté que aquella mujer de la capilla era la misma del retrato le dije que sí que era ella la enfermera esbozó una sonrisa y le salió una lágrima me dijo que era su madre que había fallecido años atrás en ese mismo hospital de un paro cardíaco que era enfermera porque le gustaba ayudar a las personas que tenía esa vocación y que fue por su madre que decidió estudiar enfermería y que al laborar ahí se sentía más cerca de ella también nos comentó que varias personas le habían dicho que una señora se les acercaba en la capilla para dar palabras de aliento me sentí feliz lejos de temerosa nos despedimos de la enfermera y salimos del hospital hasta la actualidad mi hijo no se volvió a enfermar la señora que nos atendió falleció 10 años después de conocerla era una gran persona y espero que esté en un lugar mejor siempre rezo por ella dedicó a usar sus dones para hacer solo el bien a las personas y ayudaba a la gente que vivía con el miedo de perder a sus seres queridos nos escuchamos pronto y tú ¿vives con el miedo?